No solo es un teléfono inteligente de 6 pulgadas, no solo activa imágenes y videos con la más alta calidad, además solo cuesta 99 dólares. La empresa de telecomunicaciones china ZTE lanza en Nueva York su más reciente dispositivo Zita Max Pro a ese precio. El innovador aparato de telecomunicación cuenta con una cámara de 13 megapíxeles, una pantalla de 1080 píxeles, mejores conectores con un sensor de huellas digitales y una batería de 3.400 mAh por hora. Aquí en Estados Unidos hicimos un sondeo a nuestros consumidores, escuchamos de ellos las características que desean. La cámara tiene que ser una de las mejores y también notablemente que los nuevos conectores Zita Max Pro incluyen sensor de huellas digitales. La seguridad es otra característica importante que los consumidores desean. Nuestro objetivo es ser capaces de tomar las propiedades de nuestra insignia XON y traernos lo más rápidamente posible a las masas. Eso es lo que creemos que hemos hecho con Zita Max Pro al conseguir grandes particularidades y a precios muy atractivos. El nuevo teléfono estará disponible este mes de agosto en Mitro PCS, donde los clientes interesados podrán hacer sus preórdenes en línea. Con información de la Oficina Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.